qué tal mi gente de youtube hoy les voy a enseñar cómo se limpian los plátanos van a ver lo fácil que es así que vamos bien miren todas esas sojas que están así pero están enfermas miren entonces hay que cortarlas para que no enfermen a las demás esa seca también hay que quitarla esto hace que quede más saludable cuando uno hace ese de los plátanos grandes pensaba que eran los guineos que tú me habías dicho ese di que está ese di que está mira a ver tú lo ves cuando cuando el plátano tiene la cosa así que se sabe cuando el plátano está eso sí que el colín tiene que estar más amolado que éste este es rulo eso es plátano eso dinero se puede sembrar lo que usted quiera aquí no le hace daño y este ya lo limpie a ese pedazo de pita malo bien bien esta hoja está doblada allá arriba voy a cortarla esto hace que crezca más saludable que al final sea mejor el racimo de plátano en algunos países utilizan una especie de os que quitan las hojas más fáciles y suelen dejar de a un solo de una sola semilla de plátano la tienen así en vez de tener así mucha como esa miren como rulos suelen tener de a uno solo así pero esos crecen fuerte y tienen más nutrientes a mí en lo particular me gusta sembrar lo así que tenga muchos hijos porque así la cosecha se hace más rápido aunque quizás no tan grande el fruto pero yo siento que es más rápido no hay que esperar tantos años o meses para volver a cosechar esos plátanos mira que lindo se ve eso así deshojado vamos a dejar ese tiene pocos todas esas hojas hay que limpiarla esto me ha tomado mucho tiempo mantenerlo así porque estaba sembrándolo en la sequía y estos plátanos no son cuando están pequeños no crecen como tan bien cuando está muy seco pero finalmente ya se están dando y es una bendición vamos a limpiarla limpiarla además miren por estas hojas se puede subir el bujuku y dañarlo en un tiempo esto estaba llenito así de bujuku y de hierbas hierba alta miren esta mática ahí de cereza que sembramos miren como estas hierbas se enredan miren entonces eso la daña la mata no la deja respirar mi gente van a ver muchos cambios en el canal en los contenidos ya no voy a utilizar contenido aunque estén aunque digan que son de uso libre para representar por ejemplo a un león que es aquello de áfrica todavía vamos a suponer un león o un ave muy exótica no voy a tomar imágenes de pixabay ni de ninguna plataforma para hacer solamente contenidos 100% originales mi música creada con inteligencia eficiencial nada de eso porque sin darme cuenta pude haber estado rompiendo algunas reglas de aquí de youtube donde no podemos tomar cosas sin el derecho de autor siempre me cuidado pero a veces cometemos errores sin darnos cuentas entonces va a haber mucho cambio revisando el canal me di cuenta que si que estaba cometiendo esos errores no en todos los videos pero una parte si he eliminado muchísimos videos del canal miren todo este bufucudaña la mata miren además usted se ha dedicado mucho tiempo al canal de youtube muchísimo y no quisiera perderlo entonces estamos leyendo más exhaustivamente las normas de la comunidad y todo lo que tiene que ver con los lineamientos de youtube hay que hacer las cosas bien mi gente también yo me he dado cuenta que cuando uno hace eso a esas hojas malas a esas hojas dañadas crecen más rápido los plátanos y los lineos en otros países le llaman banano como le llaman así en tu país de donde tú me estás mirando para allá como le dicen la gente nueva suscríbete al canal ustedes saben que son bien importantes para nosotros los creadores para seguir creando contenido así de calidad también crean sus opiniones de que quieren ver videos eso lo estoy haciendo porque veo que hay gente que le gusta ver como uno vive la naturaleza este colín nos sirve también hay que desinfectar el colín la idea es que estuviera nuevo vamos a ver si la próxima lo hacemos con uno mejor los expertos también he visto que cada vez que le hacen eso a un árbol lo desinfectan de nuevo que lindo se ve mira esos colores voy a revisar a ver si encuentro unos videos de cuando yo los sembré para que ustedes vean mira como está empezando a subir el bujuco vamos a ponerte en cámara rápida a ese no lo voy a quitar más porque tiene su fruto ahí si ese casi está fíjense que está más bonito así ustedes la vida del campo en RD como les gustan más los videos con mucha edición o así natural como este este aviso de youtube como que me ha ayudado mucho enfocarme he crecido mucho aquí en el canal mi gente apoyen apoyenlo son bienvenidos aquí en la mejor plataforma del mundo miren aquí estaba haciendo una casita hay que terminarla con suficiente espacio para cuando tenga una mascota un perro pero la voy a hacer mejor miren como todo ahora luce más despejado y